Desde mi divina presencia yo soy, yo soy decretando, yo soy tu sembrador Señor, yo soy cargando al hombro una bolsa repleta de semillas que tú me has encomendado sembrar, yo soy arrojando semillas en mi camino, yo soy arrojando semillas de luz, de amor, de paz, de misericordia en todo mi andar, semillas a mi izquierda, semillas a mi derecha, yo soy esparciendo semillas de verdad, yo soy esparciendo semillas de luz, yo soy esparciendo semillas de amor, yo soy tu sembrador Señor, yo sigo esparciendo semillas a mi izquierda, yo soy esparciendo semillas a mi derecha, yo soy sembrando semillas de fe, yo soy sembrando semillas de decisión, yo soy sembrando semillas de humildad, yo soy sembrando semillas de mansedumbre, yo soy sembrando semillas de unidad, yo soy sembrando semillas de discernimiento. Yo soy tu humilde sembrador, Señor. Yo soy sembrando semillas a mi izquierda. Yo soy sembrando semillas a mi derecha. Yo soy esparciendo semillas de paz y armonía. Yo soy esparciendo semillas de perdón y misericordia. Yo soy esparciendo semillas de servicio al amor y a la voluntad del Padre. Yo soy, yo soy, yo soy un humilde sembrador. Yo soy, yo soy, yo soy un humilde servidor. Yo soy, yo soy, yo soy un hijo de la luz. Yo soy, yo soy, yo soy uno con todos mis hermanos. Yo soy esparciendo semillas de ascensión. Yo soy esparciendo semillas de ascensión. Yo soy esparciendo semillas de ascensión. Y cuando tu Hijo amado, el Cristo viviente, lleve a los pies del Padre el fruto de nuestra cosecha, todo estará hecho. Yo soy tu humilde sembrador. Padre, te pido humildemente que mi siembra caiga en terreno fértil, para que cuando tu Hijo lleve nuestra cosecha, puedas decirme, tu tarea está cumplida. Amado Padre, yo soy tu humilde sembrador. Yo soy tu humilde sembrador, Señor. Yo soy tu humilde sembrador, Señor. Amén. Gracias, Padre. Amén. 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 Gracias por ver el video.